Les dije que vamos a hablar de esas cosas que solo hacen cuando se tiene demasiada confianza entre pareja Ustedes me pueden enviar también sus opiniones a través de nuestro WhatsApp al 316-741-4665 Por ejemplo, que estén de acuerdo en utilizar otros recursos para llegar al orgasmo, como por ejemplo el vibrador ¿Será que se necesita demasiada confianza? Yo creo que sí, yo creo que de primerazo utilizar juguetes No es como tan fácil, no es como, ay, hagámosle por primera vez, no, eso pasa después de un buen tiempo Y después de preguntarle y comunicarse y qué les gusta Dicen por acá, Jay, prestarse el cepillo de dientes Que todavía es complicado, ¿no? Por más confianza es difícil Yo no prestaría mi cepillo de dientes, pero cuando no hay, pues sí, ni modos, el de la pareja es como una buena opción Oigan, utilizar juguetes al principio no es una opción, dicen por acá, sí, tienen razón, siguen enviando sus noticas de voz Dicen, buenas noches, yo también opino que el juguete no está chévere en la primera vez Atreverse a rasurarse de sus zonas íntimas mutuamente, ¿quién hace eso? ¿Es verdad? ¿Es real? Esto que estoy leyendo es un estudio, ¿no? Yo no me lo estoy inventando Pero de verdad, hay parejas, digo yo, que después de tanta confianza pueden llegar a rasurarse uno al otro Yo hasta ahora no lo he hecho después de muchos años, cuéntenme ustedes si lo han hecho Por acá, dicen, hacer un video sexual y usarlo cuando están lejos Ah bueno, ese sí, ese sí funciona, ese sí deberían hacerlo Y sobre todo cuando están lejos, yo creo que son incentivos que necesita una pareja cuando están a distancia, ¿no? O la fotico, el sexting, el video, lo hemos hablado acá infinitas veces Y creo que todo eso oxigena una relación y es justo y necesario Por acá, tener sexo aunque no estén necesariamente recién bañados Ah, sí, eso, guayao, recién levantados En fin